Castilla y León ya tiene nuevo gobierno. El presidente del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, será investido presidente hoy, 11 de abril. Pero no lo hará solo. Él buscaba la mayoría absoluta en los comicios. Sin embargo, Vox obtuvo 13 escaños. Esto ha provocado que Vox tendrá una nueva vicepresidencia dentro del gobierno castellano-leones y será ocupada por Juan García Gallardo. ¿Pero quién es este señor? García Gallardo es un abogado sin experiencia política de una caudalada familia de Burgos. Él llegó a la política sin apenas saber nada y ha conseguido 13 escaños en las elecciones del pasado febrero. Esto lo ha llevado a la vicepresidencia y es la primera vez que Vox entra dentro de un parlamento regional.